Entonces, parece que sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede Pero si estoy jugándolo con mayor resolución y mayor... Ojo, la ventana no está 100% abierta, o sea, completamente, está en modo ventana, o sea, no... Pero, pero, no tengo caídas de FPS, y lo estoy jugando en la solución que quería jugarlo Así que, estoy feliz Vamos a ver, uff, es difícil Yo creo que una de las cosas que más... O sea, uno puede como... Darse cuenta si van a bajar o no, es cuando manejas Si cuando manejas no se cuelga el juego... Aleluya En serio Esa es la maldita solución Si cuando manejas no se cuelga el juego... Estás salvado Y en este momento me está yendo muy bien, así que... Podría decir que... Me está yendo muy bien el juego Y sinceramente las texturas... De alta calidad... Por lo menos... Wow Por lo menos... A mí no me interesan... Porque este juego no tiene muy buenas texturas... O sea que... No va a cambiar mucho, la verdad... Si las subo... Y probablemente bajemos el rendimiento... Así que no las voy a subir... Eh... Me voy a mantener en esta resolución... Y... Ojo... Entrando a la ciudad... Lo comento para que sepan... O sea... Bajó un poco... La frecuencia de... FPS... Pero... Aún... Aún así... Conservamos... Y no nos pegamos... Vale... Por lo menos hasta el momento... No se nos ha pegado... Pero... Nos estamos viendo... Se mantienen... Los FPS... Necesarios para jugar... El rey de Robo, Represalia, me dice que Mercano quiere vengarse de ti, entonces supongo que el asesino a sueldo es el líder del equipo de representación, el equipo de representación no dejará de desgaza hasta que no haya acabado con él. Entonces voy a acabar con él. No me acuerdo cómo cambiar el objetivo a esta. Entonces, creo que... Tengo que entregar algunos billetes por el centro. Estaré allí pronto. Dispara. No tengo. Ok, me va a bajar. Está atacando a mi niño. Me voy a curar. Entonces... Puede ver que no me ha bajado el FPS ni nada. Me voy a ir porque va a llegar la policía. Pero antes de eso voy a tirar la taca. Irme. Irme, irme. Estoy emocionado. Después... Puedo jugar. Puedo jugar. Pues me dan casa. O sea, me quieren matar. Me ponen un cicatrio atrás mío. Para matarme, ¿no? Y eso son una pendejada. No me importa, no importa. Vamos a irnos... A la otra ciudad. Mi auto está hecho polvos... Pero... Aviso a todas las unidades. No importa. La búsqueda queda cancelada. Repito. Abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Estoy apagando... Un aire acondicionado. Selecciona un adjetivo... Ya. Esto es... Ah... Esto es para un auto. Entonces, aquí... Yo creo que la mejor forma... Ahí sí se quedó pegado. Pero no importa. Después de mucho rato. O sea, realmente no me... Una vez que se pase eso, no pasa nada. Estamos siendo amigos, tío. No, no. Me estoy recargando. No, no. Todas las unidades. Barón de color con arma de fuego en el barrio irlandés. Si alguien quiere echar un vistazo, adelante. Entonces... Tengo que... Me quedé sin balas. Me tengo que ir. No... No tengo nada, así que... Tengo que ir. Tengo que ir. No hay contacto visual con el sospechoso. Tengo que comprar. Tengo que ir. No voy a dar toda esa vuelta, así que... Me voy a ir por acá. Vamos a llamar al... Al tipo de las armas. Inmediatamente. Así que bueno, vamos a esperar a que llegue este tipo. No tengo balas para nada. Vamos a comprar varillas. Y vamos a comprar... Estos. No compraría chaleco antibalas porque la verdad que no. No. Para que... Son 3.000 y es mucha plata para lo que... Ahí está el hombre del año. Ganamos. Por el distrito francés bajo mi control. Estamos preparados para hacernos con el resto de la ciudad. Entonces, al parecer... No es acá, o sea... Es abajo. Así que vamos a hablar con la chica. Y funcionó el arreglito que hice, chicos. Que genial. No creo que Bevers esté contento. Ya tienes la atención de él. Ha vuelto a la destilería Sweetwater. ¿Sabes cómo puede reaccionar cuando entre? Es de esta gente chiflada de las ciénagas. ¿Cómo crees que va a reaccionar? Aún así, puede compensar tenerle cerca. Nadie conoce el Bayu como él. Te debo una por esto, Nicky. Joder, ya te digo. Veamos. Entonces, vamos a ir a atacar a este tipo. De todas maneras... A mí me da calor, me da frío, me da calor. Me da frío, me da calor, me da frío. Es impresionante. Bueno. Eh... Voy a pedir... Mi auto. Que... Voy a pedir este. Nunca... Nunca... Nunca he pedido eso. Yo no sé si la gente que tiene la edición normal tiene estos vehículos, la verdad. Pero... Supongo que alguna diferencia debo tener... La luz con la normal. El coche. Tal y como te prometí. Se agradece. Está bonito el auto. Este fue creo que... Uno de los autos que encontré en una misión y me encantó. Entonces... Tenemos pequeñitas pegadas... Pegadas... Que no es nada... Comparado con lo que teníamos, la verdad. Anteriormente... Era terrible Y el tipo este volvió Volvió a este lugar Que es grande en realidad Es como la destruidora más grande que tenía Y yo ya vengo preparado Así que Empiezo con mi pistolita primero Que es lo que más me gusta Así que vamos a ver Que tanta seguridad es la que tiene Y allá quedó dinero Que no recogí la última vez que vine Ese tipo no tiene nada que ver Por lo que me doy cuenta O sea, si pongo Yo creo que la seguridad afuera No es tan grande la verdad Tienen gente que no tiene nada que ver Si se dan cuenta Esos son Y está mirando hacia el otro Dos pájaros de un tiro No sé si me han visto la verdad Probablemente Probablemente sí Si se puede agarrar el chaleco Que la verdad que me va a sentir mucho Y está acá Muy bueno Y no tengo lag Es impresionante Por fin puedo disfrutar de Mafia 3 Si hubiera descubierto esto antes En serio Que hubiera sido increíble A ver si encuentras a ese cabrón Si No Nos dio un poco lag Tengo alguien atrás Pues me dio lag Si Me dio lag Pero No me dio el lag Que me daba antes Los estoy matando Todos Igual hay algo Que sí debería mejorar Creo que en el juego Aparte De las mejoras De rendimiento Vendría a ser La IA Que viene a ser Viene a ser La forma como se comporta la gente ¿No? Eso Eso también es importante La dificultad Ahí hubo otro freeze Pequeño La verdad que Nada hay que preocuparse Fallé 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 dos veces Entonces Tengo para tirarme Ahí Otro Estos tipos están arriba No No los voy a encontrar Acá abajo Y acá tenemos Otro freeze Pequeño Pero aún así Mejor que Como estábamos Antes En el peor de los casos Hago otra cosa Que ya sé Que funciona Así que no No me preocupo Tanto Tanto Esto El tipo está Al otro lado Así que probablemente Se va a poner para allá ¿Por dónde subo Allá? Miren Está Creo que Creo que por acá Te voy a matar Hijo No creo que me mates Pero bueno Vamos a ver Acá Aquí está La otra Subida Y la otra Pegada Pero bueno Voy a cargar Es todo Vuestro Chicos Mmm Estoy herida Con quién Tiene un montón De gente Atrás De Es un mafioso Pero Viro Blindado Me he vuelto Loco Me he vuelto Es mío Añar a los negocios Yo entro Y el carnicero Se marcha Y tú Mierda Vale, vale Acepto Los irlandeses Estarán en contacto Entonces ahora Pertenece A mi negocio O sea que Es algo nuevo También Y acá tenemos Favor Brook Cubrirá Los gastos De tu próxima llamada A sus socios Sobernadores La policía De Venezuela Entonces tenemos Las trayectorias De cada Tipo Que le asignamos Negocios Que la verdad Que funciona Bastante bien Han vaciado La destilería Está preparada Para tus chicos Espero que sigan bien Mis hijos Están en camino Si le quitamos El matadero El puto barbieri Tendrá que reaccionar Entonces ya Hemos avanzado Harto La verdad En serio Bastante Son Por lo menos Jugadas Con lag Y todo 30 horas No 20 horas 21 horas O algo así Thomas Burg Llegó al país De niño Cuando su padre Huyó de Irlanda Posiblemente Por su participación En la guerra civil Irlandesa Después de morir Su padre De un infarto Burg Traficó con alcohol Para prosperar Convirtió El alcohol ilegal En toda una industria Y Salmarcano Se fijó en ello Burg Fue ascendiendo Pero no hasta arriba Porque no era italiano Entonces Entonces Veamos Que nos toca hacer ahora La verdad Una socia De Burks Si van a Al avisar Puede Eliminar Las zonas azules E ignorar Los delitos Que pueden tener Entonces ya tenemos Otro favor Que es ella Que nos ayuda A sacar A sacar A las zonas De policía Por decirlo así Que nos va a ayudar Bastante La verdad Así que es muy bueno Dice protección Las aspiraciones De Ondry Mientras su deseo De ayuda Entonces Vamos a ir A hablar con él Sin querer Sin querer Queriendo Entonces Yo creo que voy a bajar un poco la resolución supongo Porque ya en este video no puedo hacer Veamos Ver Donnelly, le debo a Nicky todo Me ha tenido vigilando la planta de productos cárnicos ¿Quién se encarga de las cosas allí? Un pirado llamado Sony Blue Es una vía de escape a la usura del carnicero Y a la protección también Si no lo pueden hacer allí, harán daño a la gente de la calle ¿Crees que Sony podría estar en Roberto? Claro que no, joder Sony solo se pasa para acojonar a su gente Pero he oído que uno de sus chicos, un tipo llamado Ralph Fue sorprendido cisando Están torturando al pobre desgraciado en el matadero Para averiguar dónde lo ha ido guardando Puede que sea conveniente poner a salvo su culo Ya veo qué puedo esperar de los matones de Sony Ten cuidado, Ver El de Sony Blue le tiene miedo Puede que no hablen ¿Y si haces que te tengan más miedo a ti? Yo creo que voy a hacer que me tengan más miedo a mí Probablemente quiero que eso sea lo mejor Y voy a aprovechar de sacar de acá el... No sé si puedo abrir esto, la verdad Ah, este es acá Para sacar el chaleco va a ser buena... Buen tema Algo de dinero Que la verdad que no... No sé si es mucho, pero... De algo sirve Y esto también... Sirve de todas maneras Que no sé qué es, pero... Plata, es plata Ok, mire y tanto... No viene mal tampoco Pues mi auto está allá Y me está... Uff, ok Me está poniendo varios sitios Entonces vamos a ir al más cercano Que es acá Pero más o menos le... Eh... Más o menos Por decirlo de cierta forma Tenemos siempre Misiones como muy parecidas O sea, muy, muy, muy parecidas No me molesta en absoluto Eh... Ya voy tres O sea, voy dos en realidad Voy por el tercero Eh... Y aliados solamente Voy... Voy tres Así que no... No sé qué tan avanzado Ir en el juego, pero... Debo ir igual un poco Un poquito avanzado Esta ¿Es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Sí Voy a caerme a este ¡Cabrón! ¡Juego más! ¡Todo el equipo! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! 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 Entonces... La verdad que... Más que eso no... No hay que hacer No sé si alcanzó a llamar La verdad A la seguridad No sé si alcanzó a llamar Pareciera que no llamo a nadie Pareciera que no llamo a nadie Voy a abrir de nuevo esta tienda Para sacar el chaleco ¿Te has perdido, chaval? Eh... Sí Me perdí un poco Un poquito perdido Pero ya me voy Ya me voy No quiero nada contra ti Así que... Me largo ¡Adiós! Solo quería... Sacar el chalequito Entonces estoy muy cerca Y... Sí, estoy muy cerca ¿Qué es esto? Intervalos dicen Pero es todo... Parece que todo el mundo habla de mí Pues pareciera que el tipo Está acá adentro Hola Yo no quiero nada Atrás de él, atrás de él Casi se me escapa Quiero que me hables de Sonic Blue y la planta de envasado Este auto es una mecha, pero bueno Se va a llenar Se va a llenar igual Esa gente no cuenta nada, no me dicen ni la hora, lo juro Todo lo que sabes, vamos a oírlo Pobre desgraciado, no tenía nada, no me han contado nada Yo soy un con nadie ¡Antazorra! ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda? Me caí, me saqué la mierda Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Déjenme llegar arriba ¿Qué es esto? Creo que perdí el interrogamiento Sí, creo que lo perdí Voy a tener que interrogarlo de nuevo No hay otra No hay otra Pero voy a aprovechar de comprar un par de cosas Así que nada chicos, ya saben Suscribanse al canal Déjenme like Comenten abajo el video Y por favor apoyenme Comparten el canal si les gusta realmente Y si lo disfruten Y eso Les agradezco mucho por verme Y ya los veo en un próximo episodio de Masia 3 ¡Suscríbete!